Ángel, ¿qué haces? Nada aquí Mira pues yo tengo una pregunta ¿Cuál? Es un poquito, me da un poquito de pena preguntártelo Oh, pero ¿qué pregunta eso? Es algo muy este No sé, me da un poco de pena pero en fin Tengo que preguntártelo A ver, ni modo Mira pues Ángel, una pregunta pues en serio Pues así como ya estamos grandes, mayor de edad Oh si ya estamos grandes, ya estamos viejos Si ya estamos viejos, entonces la pregunta es ¿Un hombre puede embarazar otro hombre o no? Ah no creo, no, eso no, es imposible pues Es imposible Es imposible eso, ¿cómo vas a pensar que va a embarazar otro hombre? No se puede No se puede Vamos Miguel, ya ves que no te va a pasar nada No se puede ¡Gracias!